El corrido más bélico de Hijos de Barrón Buscando el camino, voy abriendo pasos Me dicen el chino, soy gente del mayo Si salgo a cazar, lloro solo que caso Me quieren matar, difícil su caso Un radio vigilo, me sé proteger Te leo con estilo, lo aprendí con 10 Hasta lo difícil, lo sé resolver Olví a R15, M16 No señores que un día, viviré en un peligro Es en la que guía, mi rifle cortito Si el volado gira, pa' todo estoy listo Si estás en la vida, soy ferro sin cinto No creo en hechizos que encontré en la muerte A mí un acertijo es una siglo VII Si hay quien se la rife, hay con qué quererte Yo dejo que el rifle decida mi suerte No cuento los días, hago que me cuenten Disfruto la vida, pa' que no me cuenten Un yate en el mar, lleno de mujeres Los copas en la mar, por si hay que mover La venganza esclato, va a correrse frío Andando y logriendo, he criado enemigos Tal vez en el cielo, no daré el camino Pero en el infierno, están mis amigos Eso Se le compare Y se irieron Se arrancaron los caballos Ahí en el taz, en el freno Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero De papel americano Desea lo pierdo, lo gano Otra, amigos, nunca pierdo Que suelen, tiene una mancha Para eso de los lagos Era de visto en la cancha Apostando al inventario Pa' que miran en la lancha A todos la marre mancha Para de manarse en los gallos A todos se defendían siendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las carolinas pudo darle a su familia Con el Chapo Barría Música A alguien lo reconocía en la mesa del billar Siempre tenía una silla, si era también tal con él Que frente a su familia le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro Que trabajó respetable su palabra era azufar Nunca quedó mal a nadie, preguntéle a su compadre Chino de los ojos claros No extrañamos los limones de un huerto allá en Juliacán Conocer en las razones recordando su amistad Crecer en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Le decían Chapo Barría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!